Son angustiosos los casos en que se ve en peligro la existencia de algunos enfermos que claman por atención especializada y piden que las IPS y EPS autorecen procedimientos y traslados que les daré la oportunidad de seguir con vida. Me llamo Vilma Rueda, estoy desde el martes esperando que Capital Salud le dé a mi padre para un tercer nivel una salida, pero no la hay. Mi papá se encuentra en un estado crítico, entonces pues no sabemos qué hacer, a dónde ir a poner esta queja. Mi nombre es Oscar, ya llevamos tres noches acá en Cajacopi, no ha querido brindarle un mejor servicio a mi mamá y pues me parece como que por medio de la EPS nuestros familiares sufran estas consecuencias. Por su parte el líder cívico comunal y comunicador social Gilberto Fernández Lara dio a conocer la cantidad de personas que se comunican con él a través de redes sociales para pedir ayuda por casos similares. A mí me llegan Wilson 6, 7 denuncias diarias a mi WhatsApp, a Noticias del Ariari, denunciando precisamente la mala atención de las IPS y las EPS y toda la culpa recae en el hospital. Ahí porque las EPS y IPS le dicen a los pacientes o a los familiares que la responsabilidad es del hospital porque ya está el paciente en el hospital, entonces que todo eso recae es en el hospital. Cuando la verdad lo que dice el doctor Nazar es cierto, de que el hospital presta un servicio, pero las EPS y las IPS no les pagan. Entonces, ¿qué pasa? Nos toca aquí, como se dice, ponernos al frente de esto, como líderes comunales que somos, como defensores del pueblo y de la comunidad, porque es que nosotros no lo estamos haciendo por nosotros, es por la comunidad. De verdad que vamos a hacer un llamado a todas esas EPS y IPS que no pagan, porque es que hay muchas aquí, inclusive hay unas deudas antiguas de la Salucot, que ahora Café Salud no ha querido reconocer, no ha querido pagar al hospital. Entonces, convocamos al pueblo granadino, al pueblo ariarense, porque es que este hospital le presta servicio a todo el ariare, no solamente a Granada, inclusive hasta a Puerto López vienen pacientes acá. Entonces, necesitamos el apoyo de la comunidad entera para que nos manifestemos en contra de lo que está pasando. El dirigente político y social recordó que la salud debe ser prioridad para el gobierno nacional por ser un derecho constitucional. Prima, la salud para el pueblo colombiano, en vez de este gobierno estar invirtiendo en cosas que no sirven, sino para únicamente ellos, allá para sus proyectos políticos y llenar sus bolsillos, entonces invitamos que todos los colombianos, que todos los granadinos nos pongamos la mano en el corazón y salgamos, si hay que salir a las calles, salimos a las calles, de forma pacífica, pero exijamos nuestros derechos, Wilson. Y yo le hago el llamado aquí, porque a mí es que me llegan todas las denuncias y yo le agradezco precisamente al doctor las explicaciones que le ha dado, porque es cierto, nosotros estamos aquí empapados de todo, pero esto no quiere decir que no es responsabilidad del gobierno. Aquí tiene el gobierno departamental, tiene responsabilidad, el gobierno nacional, el gobierno municipal, todas las autoridades defensoras de derechos humanos, las autoridades que vigilan, la Procuraduría, Contraloría, ¿por qué no están haciendo este ejercicio? El señor personero, le hago un llamado también para que se persone de esto, esto también es función de él, entonces muchas gracias y vamos a estar muy pendientes de esta situación, vamos a convocar al pueblo, el pueblo es el que manda, precisamente el pueblo es el que elige, el pueblo es el que paga.